El siguiente programa está calificado R. Se recomienda la supervisión de adultos. Si no, no lo vea. Si no, va a tener un trama visual y mental. ¡Yepa, yepa, 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 chiquillos! Porque la cumbia no para y seguimos aquí, pues, en el canal de Flash Attack para todos ustedes. Y pues tenemos otro especial chiquitito, un corto, ¿verdad?, que estamos armando, pues, que se llaman Flashbacks. Después regresamos un poquito al pasado, 20 años atrás, 23 años atrás. Pongámosle más tiempo, si quiere. Pero la idea es regresar un poquito y recordar de dónde viene tanta tecnología, de dónde viene tanto juego bueno. Y pues, bueno, en esta ocasión tenemos un juego que estamos viendo en pantalla. Ahí vemos la historia de Rick hablando, ¿verdad? Todo misterioso, ¿verdad? ¿Qué está pasando? No sé. Vamos a ver, vamos a investigar. Pues, bueno, ahí está un estilo tipo Sherlock Holmes. Un juego muy interesante de arcada. Es un juego de arcada. Y pues, ahorita vamos a ver en pantalla el título del juego. Pues, bueno, este es otro más que aquí le traemos para todos ustedes, para que disfruten, ¿verdad? Y, pues, recordar lo mejor, la calidad, lo bueno, lo que nos hacía gastar horas y horas y fichas y fichas y fichas en plata y plata y plata y plata en más de un turnillo por ahí que iba uno, ¿verdad? Que se encontraba en el barrio o en las arcadas como Voltron, ¿verdad? Universal, me acuerdo de eso, muy buenos. Y, pues, ahí abajo por la clínica bíblica. Y, pues, tenemos Seventh-fourth Street A Detective Story. Ese es el juego que traemos aquí para todos ustedes. Y ahí voy a ingresar los créditos, ¿verdad? Para poder jugar esta barra que está buenísimo. Pues, bueno, Seventh-fourth Street A Detective Story. Pues, lo desarrolló C.P. Bryan, publicado por Yaleco. Y los diseñadores del juego son Tukushiro Takemori Antin. Y los composers, o los que escribieron, yo, pues, me imagino, de Kiyoshi y Yokohama. Y, pues, esto es un juego de plataforma arcade. Pues, su fecha de lanzamiento fue en 1991. Del género Beat Them Up, que es entrar, volar mecos, tómate tica y listo. Entrar, volar mecos, sobrevivir, porque aquí la verdad sí es duro, sale un poco, hijo de putas. Pues, bueno, de modo single player y cooperativo para dos. ¿Verdad? Es de Arcade System, Yaleco Mega System 1C Hardware. Que es lo que se manejaba en ese tiempo, en 1991. Y, pues, básicamente, la historia es muy sencilla. Es un típico Double Dragon Final Fight. ¿Verdad? Donde secuestran a la hija de un más importante. Eso más, se dan cuenta. Y, pues, se mandan ahí a volar... Menecos sabrosos. Pues, bueno, esto era muy de moda. Lo interesante de este juego es que traía algo muy... Muy vacilón, que me van a ver más adelante en escenas. Es como historia ahí de titibes y que los van a tratar de buscar el caso. Pero hay bastante ítems ahí que se pueden encontrar para tirar a los enemigos. El background se puede romper, si quieren cosas. Típico de este género popular en los 1990. En los arcades. Y, pues, también la moda hip hop que se manejaba, ¿verdad? De los ochentas. Estereotípico, ¿verdad? De piratas, de los bichos rudos. ¿Verdad? Con ataques especiales ahí. Pues, eso fue una... Un spawn de series Beat Them Ups. Que, posteriormente, ¿verdad? El legado de este juego. Que salieron, pues, Nintendo, Super Famicom. ¿Verdad? Como Russian Beat, que sale más adelante. También de Jaleco. Chimera Beast, también. Más adelante, pues, que esos juegos salen. Y, pues, bueno. Este sería, más que todo. Rick and Allen. ¿Verdad? Resolviendo este... Este crimen. ¿Verdad? Y, pues, la organización se llama Legacy Organization. Que es la gente que... Se... Rapta a la hija, ¿verdad? De este empresario. Y ellos se dedican a rescatarlo. Pues, bueno. Esto le dio... Entrada a un montón de juegos que vamos a ver más adelante. ¿Verdad? De este mismo género. Y, pues, aquí los dejo a ustedes con imágenes de este juego. La verdad, me gustó mucho. Estaba muy, muy interesante. Eh... La bolera de mecos. Los hermanazos. ¿Verdad? Y... Ahí se ven los diferentes tipos de maes. Eh... Gordos, eh... Este... Más con garras. Eh... Los jefes buenísimos. ¿Verdad? La musiquilla. La verdad es que es un ambiente bastante bonito. En el que se puede disfrutar. Pues, bueno. Vamos a la parte de saluditos. Flashbacks. Y, pues, aquí tenemos en la comunidad de games. Te costaría que un saluditos para MouseR. Me, please. Así, un retana cerdas. Yo, please. Ah... Benja Balestero. Eh... Un saludito. X7 Mop. Ahí dice el mai. Samuel Torres. Ah, yo, please. Eh... Jefferson Cervantes. Aquí estoy. Yarian Salazar. Saludirme, pero con voz grave y épica. Vamos a saludar a nuestro queridísimo Yarian Salazar, eh, meh. Desde otro lugar. El cachetóncito, güey. ¿Verdad? Este... Creo que Yarian se lo ha estado jalando mucho. Está muy... Está muy haloleando, madre. Deje esa vara, madre. Eso no es bueno, meh. A Daniel Herrera. Claro que sí, mae. Es que ponernos de acuerdo, mae. Te caigas aquí a la flashicueva. Gordate, güey. Este... A Jordan Camacho. A mí y listo. Para BDT. Voladera de Tetica 2. Ya el mal le puso hasta acrónimo. Las BDTs. Eh... Un saludito para mí, pura vida. Marco Cruz. Con ese schnauzer. Sí, cierto, mae. Qué lindo de perro, mae. Yo lo vi cuando era chiquitito. Yo estuve ahí cuando usted se lo llevó, güey. Angelo Islas Bonilla. Un saludazo. Y pues bueno, lo más importante. Me voy a aclarar. Es un saludo muy importante para la cuerva. El Sanate. Aves Rapiña. Sopilote. Águila Calva. Pero más barbuda. Que más que podemos decir del Cristian Jiménez. Que ahí me hizo un... Un provider ahí. Me dio unas herramientas para poderle traerse materiales de flashbacks. Así que muchas gracias a Cristian. Por su conocimiento en artes de hackear. El experto en hacking Xbox. Y vamos a hacer un proyecto coming soon. Se llama Pink My Xbox. Enchúlame el Xbox. Que vamos a estar realizando. Así que no se lo pierdan. Saludito a Kike Calderón. A Caro Granavos. También a David Monge. Iván Rodríguez. Por ahí tengo a Andrés Retro. Un saludazo. A Adrián Villalta. A Adrián Solarsson O'Chanto. De Nintendo. A Braulio Castor. El Brennistán. Y el cachetón de Halo. Carlos Solís Noguera. También saludos. A Doneso Feifa. Vamos a ver. Por aquí tengo a David. A David Moreno Cantero. David Calmonacotto también. Al Bagami. Bagami vengase para darle una tetica. En Real Bad coming soon. Samurai también. Lo espero. También aquí a... A David Bermúdez también. A Biel Hansa. A Biel Cruz. ¿Verdad? A Jorge Gómez Carazzo. Un compita. Johnny Meneses. También un compita. José Olaños Rodríguez. José Bonilla. Valés Bux. Vamos a ver aquí. Pues a Marcelo Montero también. A Marco Herrera Fonseca. Memo Ávila Chávez. Michael Sofé Altimirano. Al MOP. Michael Ray Wolf. Al MOP. Oscar Raffarito también. Un saludazo. A Oscar Villalobos. Saludazo. Rafael Picado también. A La Loca Ronald Ramón también. A Snyder. A... A Sek Sek. También. Y pues no podía faltar a la Fiorella también. Que la vi por ahí también conectada. Esos son los saluditos que tenemos. Y pues bueno. En otra comunidad. Tenemos... Aquí a... A Roger Cuco Alexander Ortiz. Un saludito también. En la comunidad de consolas clásicas. Pues es un clásico. Habría que ponerlo, ¿verdad? Y pues creo que aquí tenemos a la... Comunidad de chicos y chicos de Costa... Gamers de Costa Rica. Pues ahí está George Alcamacho. Un saludo para toda la comunidad. Y para mí. Para la... La Eretética Número 2. Pues aquí esos serían los saluditos que tenemos. Y muchas gracias. Y los veo. Y yepa, 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 yepa. Porque la música no para. Y los dejo con este exitazo. Mándense ahí unos mecos. Pff, 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 pff. Pff, pff, pff. Pff, pff, pff. Pff, 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 pff. Pff, 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 pff. Pff, 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 pff. Gracias por ver el video.